La radio en victoria Radio Júbilo Central de Operaciones en Alasio Pérez Entre Benítez y Juárez en el estado de Beratú Radio Cristiana Júbilo te desea un feliz fin de semana Dios te bendiga ¡Viva la radio Júbilo! Radio Fluido, la radio en victoria Presenta A partir de este momento iniciamos con su programa Jóvenes Visión 10 Un programa cristiano para todos los jóvenes Dándote consejos, música cristiana, predicaciones cristianas Reflexiones cristianas y mucho más ¡Comenzamos! Estás escuchando Radio Júbilo La radio en voz Radio Júbilo Radio Júbilo Llega siempre y llora en mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo en mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú No sé el camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el brillo en mi vida Eres el brillo en mi vida Eres mi paz El que completa cada sueño, cada plan Si me faltar soy un barco sin timón Son tus palabras, cada sueño, cada sueño, cada sueño Son tus palabras, mi compás, mi dirección Son tus palabras, mi amor Eres el camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Eres el agua que quita mi sed Que me muestra y me resta otra vez El que me llena me da plenitud Me da de esta luz y me muestra la luz del camino, sí, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. ¿Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo? ¿Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo? ¿Sabéis para mí cuál es el versículo más triste de toda la historia de Sansón? ¿Sabéis el versículo 20 que dice, el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta? Espérate porque es terrible lo que acabo de leer. El Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Ahora, queridos jóvenes y adultos, hombres, mujeres, casados, solteros, todos los que estamos en esta sala, vamos a pensar un momento. ¿De qué manera estaba viviendo Sansón su vida para no percibir la diferencia entre tener el Espíritu de Dios o no tenerlo? ¿De qué manera estaba viviendo Sansón su vida para no captar la diferencia entre tener el Espíritu Santo o no tenerlo? Sansón estaba tan intoxicado de Dalila que se hizo insensible a la presencia de Dios. Literalmente estaba borracho de Dalila. ¿Alguna vez has tratado a una persona con intoxicación etílica borracha? Se golpea con las paredes, se cae al suelo, se rompe huesos y no percibe porque está insensible. Mientras está intoxicado no percibe nada. Ahora, las consecuencias las vive justo al día siguiente. Pero muchos de los que estáis aquí y el Espíritu viene hablando bien fuerte de este tema, desde la primera hora de la mañana, desde el tiempo en el foro con los músicos, hay algunos aquí que están tan borrachos de Dalila, que están perdiendo la sensibilidad al Espíritu Santo. Sansón estiraba los límites, estiraba los límites, estiraba los límites, estiraba los límites, estiraba los límites. ¿Y sabes qué? ¡Le iba bien durante años! Un día se casaba con una filistea y al día siguiente, con el poder del Espíritu de Dios, degollaba a un león. Un día causaba un perjuicio al pueblo de Dios por una rabieta infantil y al día siguiente, con el poder del Espíritu de Dios, con una quijada de asno, mató a tres mil personas. Un día se emborrachó y se acostó con una prostituta y al día siguiente, con el poder del Espíritu de Dios, derribó un portón, lo cargó encima, un portón imposible de toneladas y le dio una victoria al pueblo de Dios. Sansón se acostumbró a tener éxito sin consecuencias. Sansón se acostumbró a moverse en los beneficios de la unción, pero desconectado del corazón, de la unción. ¿Y sabes qué? Sansón nos demuestra de que es posible ser usado por Dios, pero eso no significa necesariamente que seas aprobado por Dios. Querido, no te engañes, puedes ser usado, pero eso no significa que seas aprobado. ¿Cuántos, cuántos empezaron conectados con la unción y fueron estirando límites, estirando límites, estirando límites, diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, yo controlo y ¡fum! el Espíritu se va y no se dan cuenta. Y siguen en mecánicas, pero vacías de presencia. ¿Qué crees? Que si yo a la noche, ayer, llamé a una prostituta y me acosté con ella, ¿tú lo vas a notar hoy? Yo podía haberme acostado ayer a la noche con una prostituta y estaría predicando así. Pero aunque a ti te pueda engañar, hay una presencia a la que no engaño. Es una presencia paciente. Pero tiene límites. Y si no proteges el mayor regalo que te ha sido dado, la unción, la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, un día la puedes perder. Y mira, yo sé que algunos quizás se tensan porque piensan que estoy hablando de que la salvación se puede perder. Yo no lo sé. No tengo ni idea. Pero voy a decirte una cosa. Yo estoy hablando de la medida de la manifestación de Dios en ti. Déjame contarte una cosa. Vicente podría atestiguar de ello. En Europa, en España, concretamente. Yo hablé con mi suegro y me dijo que cuando tenía más o menos algo más de nuestra edad, en los años 80, sobre España vino una visitación del Espíritu Santo. No fue masiva, pero el Espíritu Santo vino sobre España. Y literalmente muchas personas empezaron a convertirse, pero de formas dramáticas. Entraban a las reuniones y ¡fum! Sin llamada y sin nada. Se tiraban al frente entregando su vida a Jesús. Mi suegro me contaba que eran absorbidos por una atmósfera tan sobrenatural que sabían cuándo empezaban, pero no sabían cuándo terminaban. Una guitarra era suficiente para sumergirse en una presencia. Sanidades, liberaciones, profecías, sueños, conversiones, milagrosas, eran lo normal. Y me contó mi suegro que como comunidad empezaron a tomar ciertas decisiones para proteger la presencia del Espíritu Santo en ellos. Decisiones como que las mujeres se iban a vestir con faldas. Decisiones como que las mujeres no se iban a maquillar. Decisiones como que los hombres no iban a ver el fútbol. Decisiones como que los hombres no irían al bar. Y tú puedes decir, ¡ay, bien! Ya conozco de eso, se llama legalismo. Escucha, se convirtió en legalismo. Pero al principio era amor. Era amor por la presencia del Espíritu sobre ellos. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a proteger esto? Y en comunidad eligieron hacer cosas que quizá la Biblia no demanda, pero que ellos consideraron que eran lo que tenían que hacer por amor a esa presencia. Ciertamente con el tiempo se fue convirtiendo en legalismo. ¿Por qué? ¿Qué es el legalismo? Es la norma sin el Espíritu. Es la forma sin la presencia. Y siguieron manteniendo todo eso, pero ya no como amor, sino como elementos de condenarse los unos a los otros y demostrar quién era más espiritual y quién menos. Y ahí se perdió. Pero escucha, al principio era amor. Y tú dices, ¿y fiel de qué estás hablando? ¿De que las mujeres ya no se maquillen, que llevemos falda, que no veamos fútbol? No, 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 no. Pero es que nosotros, nuestra generación, se ha ido a otro extremo. Nosotros no nos privamos de nada, de nada. Lo practicamos todo, todo, todo. No nos privamos de un solo placer. Vemos las mismas series en Netflix que todo el mundo ve. Consumimos los mismos youtubers que todo el mundo consume. Escuchamos la misma música que todos escuchan. Jugamos a los mismos videojuegos de terror y películas de terror que todo el mundo ve. Vestimos con la misma ropa que todo el mundo se viste. Tuve una conversación con alguien acerca de una serie. Yo soy fan de series en Netflix. Todo el mundo sabe que cuando yo tengo un día libre voy al cine. O leo o veo una serie. Y todo el mundo hablaba de una serie que no voy a decir el nombre. Decían, es increíble. Y todos los cristianos que yo conocía, muchos la estaban viendo. Y vi el primer capítulo. Y vi tantos pechos. Vi tantas nalgas. Vi tantas escenas sexuales. Que me recordó mi época de pornografía. Y obvio, hasta me estaba gustando. Adiós. Y vi